¡Hola muchachos! Bienvenidos a un nuevo video Y pues hoy andamos en un lugar diferente Muchachos como pueden ver Miren como me llevo el pelo Me llevo el viento Ya la va a levantar Si, estamos en un lugar que aquí está súper rico el clima Muchachos les contamos desde ya Y pues no anda Ya anda frío el guapo, ya levanta Ya anda frío, ya anda temblando el pobre Y pues contarles muchachos que no andamos solos Hoy andamos acompañados Nosotros andamos con Nuestro Señor El creador de todo lo puesto Aparte de él Aparte de él Andamos con alguien que pues Quiso, verdad Y retarnos para ahí Y quiso también Si, si Ustedes lo vieron en un video Bueno Este es el equipo de Visus Bienvenidos Aquí estamos Mi bro, Nelson Aquí andamos pagando la apuesta Y de verdad bien pagada esta apuesta Pero por qué Pues Mire, me ha traído a sufrir Cuando usted me dijo Mire Este Pongamos a En juego una sesión de fotos Yo dije Bueno pues en cara sucia Dije yo, ahí rapidito Una tarde Ni menos Pero Pero ¿Qué tan lejos se siente? ¿Qué tan lejos está? No estamos en el pital Para los que no están viendo No estamos en el pital No, la verdad que El cambio de clima es bastante drástico Pero la verdad que Muy bonita la experiencia La verdad Y aquí andamos haciéndole Compañía al brother No, miren Me ha traído a sufrir No, miren Me ha traído a sufrir Me ha traído a sufrir Me ha traído a sufrir Yo les quiero contar Bueno, no sé si se fijaron Pero veníamos parando cada gato Sí, sí Porque estamos aquí ¿Cómo se llama aquí? Eh... Buenos Aires Esto es Ataco Aquí es Ataco Bueno, nosotros venimos desde Carasuchia Y iba parando en todo el camino Porque este chico, Frank Me hizo comerme una semilla ¿De qué se llama? A la puerta Yo de chichipince le digo a Baila Al Moringa ¿Cómo es Moringa? Al Moringa ¡Qué amarga! No, pero qué exagerado Miren, yo les digo Miren, ah, que llevan esa bolsita No, una semillita ¿Y para qué? Es que esto lo quiero probar De la salud y todo eso Y ay, que nos comemos Pero vos no lo sentiste tanto como él No lo exagero tanto No, lo que pasa es que yo solo una semilla En cambio él sí se comió las dos semillas Él dijo, conmigo nadie puede Dijo Y de repente Y aquí, cuando ya me iba pasando lo amargo Me bajo del carro Y me encuentro con este gran frío Entonces yo no sé cómo voy a hacer esa acción Pero bueno, lo prometido es deuda Y aquí andamos pagando ese... Ese reto que hicimos Yo lastimosamente lo perdí Y les tengo que hacer una sesión de fotos a ustedes Espero vengan listos Y vienen listos para la sesión de fotos Sí Va, entonces ¿Pero qué es lo que tienen que traer? Vaya, para aquellos que nunca han tenido una sesión de fotos ¿Cómo se tiene que preparar a alguien para una sesión de fotos? Yo soy... Para mi forma de trabajar O sea, en la sesión de fotos Es este... Primero yo solo les pido una cosa Que estén tranquilos y relajados Y que vayamos agarrando confianza De ahí lo demás el camino se va ayudando Pero... No quiero que estén nerviosos No quiero que estén... Eso es lo único que yo le pido a mi cliente O sea, o que le pido a mi modelo Se va a estar temblando No sé... Eso es lo único que les pido yo Y lo demás pues la interacción Eso es lo que va a valer De que yo tenga comunicación con ellos Que ellos se sientan bien conmigo Y lo demás pues ellos que tengan confianza Si ustedes me dicen Yo quiero hacer... Yo quiero una foto donde estoy patas arriba La vamos a hacer ¡Ay, feo! Va, pero... Pero ahora... Si... Si tienes razón Pero así como las chicas Yo creo que este tema es más complicado a veces O más complejo con las chicas Yo trabajo... De que qué ropa me pongo Qué color va conmigo Me maquillo así, me peino para acá Yo trabajo más con mujeres Porque bueno, más que todo nosotros somos fotógrafos de boda Nosotros andamos en boda, boda, boda Y la relación que nosotros tenemos con los clientes O con los modelos es más con mujeres Entonces... Yo he logrado algo... Diferenciar algo Y es que entre más sencillo, más relajado vas a estar Y mejor salen las fotos Ok Entonces yo lo que les digo es Si ustedes se sienten bien así O sea, que no haya nada que se sientan inseguros pues Si usted con una camisa se siente inseguros Mejor quítesela Y yo lo que quiero es que te sientas seguro, cómodo Y ya van a ver que todo sale súper hermoso Entonces lo único que les pido es que se sientan seguros Que se sientan bien con ellos mismos Si un cliente con un traje de santa se siente bien Yo... Yo no le digo, hey mire eso no le queda Yo le digo, usted se siente bien Yo no le digo, sí Entonces van a salir las mejores fotos Porque lo importante es que uno se sienta bien Es lo que va a reflejar en el rostro entonces Ok, bueno ahí están las recomendaciones Pero... como vienen ustedes despreparados Mmm... Oye yo, ahorita vengo tranquila Ahorita lo que me tiene así es el frío El frío Pero si estamos bien Ay de veras que frío Es que si afuera frío Mucho calor por allá pero no son abrazos los que está pidiendo bueno entonces mucha a darle aquí comenzamos una nueva aventura me va a ayudar Nelson también, usted dice que no hizo nada para estar aquí usted no ha perdido la deuda pero ya está pagando conmigo parejos son los amigos mire yo le digo a él que todos mis grandes problemas haya estado él conmigo él ha pagado más que yo o sea todos los malos momentos mire hey le pagamos un cuarto no no es mi bro es mi bro es una broma bro en los lugares de cuando yo más mala suerte he tenido haya estado conmigo yo le digo bro yo llevo a una conclusión que usted es el de la... mire mire este vato lo aprende es que él se cae y tropieza ni por la buena ni por la mala bro que le dije yo nomás vine aquí y si me tomara seis semillitas de esas que pasara y ahí viene llorando que tomó dos apenas dos no y las botó porque... para que vea la gente ahorita la gente quizás no es... ustedes hicieron esa prueba en cámara no en cámara no hagamos esa prueba ahora yo me voy a tomar otras dos bajo su propio riesgo todo 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 aquí filmado bajo su propio riesgo si bajo mi propio riesgo todo para que vea la gente porque la gente quizás no sabe y esa semillita será que de verdad porque yo no le creía a usted yo por eso me las comí pero todavía no sigues creyendo porque ya llevas dos jajaja no no yo lo hago por el bien de la gente pues para que la gente entienda que se va a honrar jajaja bueno bueno por eso te digo a tu propio riesgo yo creo como mentiroso soy yo y ese que está hablando ese sonido amargo que no se que pero para que vea pero no quiero ser yo el único jajaja jajaja entonces los cuatro los cuatro démosle va los cuatro vamos a comer acá semillitas de... unimos al camarógrafo jajaja yo ahorita vengo yo como chicle la vengo agarrando porque no no pero este ya casi ey pa ya consiguiéndole una funeraria jajaja jajaja que dulcitas a decir a mi jajaja y supuestamente es porque ya nada más jajaja mire aquí anda una tarjeta de una funeraria de verdad jajaja no yo tengo un amigo en la funeraria jajaja ya la estamos pagando jajaja bueno entonces hay que pagar el reto yo ya estoy listo voy a acompañar mi amigo Nelson también me va a ayudar Nelson trabaja para Visus? si es parte del equipo igual que yo ajajaja ok cual es la especialidad del Nelson? cuando hicimos el reto el no fue porque la mujer no lo dejó ir ese día jajaja 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 no me recuerdo no se levantó temprano jajaja ese día tenía una salida para Sonsonate y realmente parece que era un fin de semana jajaja si yo tenía pensado que me ayudara ese día jajaja y fue Ronald entonces gracias a Ronald porque ese día pagó también el pato jajaja 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 gracias a Ronald por venir aquí y yo pues estoy listo ya para trabajar y hacer esa foto démosle con todos los poderes jajaja